No saben qué vida soy, yo no sé qué te puse a mí, de cinco minutos, por fin, las letras para hablar de amor. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche, que a veces con su otra vez, por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender, que a mí no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer, mañana cuando te lates y piensas lo que dijiste, de viejo que en este juego, a mí siempre me toca perder. Siempre hay avasos vacíos, como con agua de la ciudad, la nuestra es el barrio, mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es el barrio, mezclada con mar.